La Secretaría de Salud expidió la resolución 208 en la que emite los nuevos lineamientos de bioseguridad en la ciudad. Hay otros que hemos utilizado a lo largo de este año de una manera casi ritual que no tienen tanto valor. Hay una cantidad de elementos como la toma de temperaturas con algunos termómetros, como los tapetes y el aseo de los zapatos. La resolución establece las siguientes medidas de mitigación. A nivel individual. Uso correcto del tapabocas. Para personas con mayor riesgo como adultos mayores y personas con comorbilidades, se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica. Además del distanciamiento físico no inferior a dos metros, el lavado de manos frecuente y no gritar o hablar duro en espacios cerrados tales como el transporte público o los centros comerciales. A nivel comunitario. Fomentar el teletrabajo y las reuniones virtuales familiares o sociales, mantener la distancia entre no convivientes, mantener áreas internas de los hogares y oficinas bien ventilados. Se deberá favorecer la ventilación natural. En caso de requerir aire acondicionado, se deberá garantizar el mantenimiento con filtros de aire. Los utilizamos de acuerdo al decálogo de seguridad, de bioseguridad y pues porque la Secretaría de Salud lo solicita. Todo tiene que estar al día. Los establecimientos comerciales deberán continuar con el control de aforo.